¡Uno, dos, tres! ¡Feliz Día de la Patria! Tenemos un medio pollo. Pollo grande. No, sí, yo como ensalada todos los días. No le digo que le pongo cuatro hojas de lechuga arriba. Bueno, hola, hola a todos. Feliz 25 de mayo. Bienvenidos a casa. Feliz Día de la Patria. Hoy, la verdad que para nosotros no es 25, pero el video tiene que salir al 25. Hoy es 23 y tenemos la oportunidad que hace un día glorioso afuera. Así que lo vamos a aprovechar al máximo y vamos a hacer algo para poder comer al fresco. Un asado. Un asado. La idea había sido preparar otra comida que es muy tradicional para el día 25 de mayo. No el locro porque el locro ya tenemos un video del año pasado. Pero este año íbamos a hacer una carbonada. Ahora, ¿qué pasa? Ordenamos una una cacerola, una olla especial para hacerla como le hacían en la época de la colonia. De hierro fundido y no llegó a tiempo. Entonces decidimos que preferimos posponer eso para otro video y hoy nos vamos a hacer un buen asado. Cambiamos a último momento porque supuestamente iba a llegar a tiempo, pero ahora con el tema de la pandemia y todo eso anda todo atrasado y cuando la vean van a ver qué lindos guisos y qué lindas cocinadas nos vamos a hacer sobre los carbones. Pero bueno, hoy vamos a hacer un poco de asado, hemos comprado distintos cortes de carne para poner en la parrilla. Exacto. Bastante variedad. Así que vamos a tener costillitas de cerdo. Estas ya fueron este marinadas. Se compran así aquí. Estas van a ser costillas de cerdo. Tenemos unas hamburguesas que están rellenas con queso cheddar y jalapeño. Estas son. Muy ricas. Una delicia. Tenemos unas patas de pollo. Medio pollo es este. Medio pollo, perdón. Tandoori. Tandoori. Ok, ya también esto se compra así todo sazonado, y acá tenemos un pollo entero, que es al estilo muy popular acá en Canadá, que es al estilo portugués, que le han sacado a este pollo todo lo que es la parte de atrás, todo el hueso, o sea que queda pechuga y y patas. Tenemos hot dogs. Salchichas, hot dogs, chorizos, picantes, 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 y aquí tenemos unas patitas de pollo estilo. Sublaki. Sublaki, tipo medio griego, esto no es para nosotros, es a la porción de pobo. Oh, wow. Él también celebra. Celebra el día. Ok. Este vamos a tener para acompañar una ensalada fría de fideos coditos, con mayonesa, picles, mandarinas, mandarina en lata porque fresca aquí no hay, de en este momento, que sale muy rica para acompañar así el asado, cuando vean es facilísima y queda pero de diez. Y de postre vamos a hacer, no, 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 no vamos a a meternos a hacer los pastelitos del veinticinco de mayo, los pastelitos de eh típicos de dulce de membrillo, dulce de batata, porque es es complicado, vamos a hacer un un budín de pan, que lo vamos a condimentar con unas este pasas de uva, embebidas en. Gin. Gin. Gin de Austria. Gin austriaco. Ya. Sí. Sí, así que le vamos a ir mostrando el el proceso de cómo, cómo llevamos esto a cabo, y sí, aquí tenemos los diferentes panes, tenemos para los hartos, para las hamburguesas, baguettes, baguettes, todo lo que necesitamos, ya lo tenemos aquí, lechuga y tomate, así que bueno, no nos podemos olvidar de los dos amigos que vamos a, están invitados a la fiesta estos dos también, pero no van a salir de la fiesta. Este es un sur de los Andes, este vino, es de Mendoza, por supuesto, tres mil quinientos pies, sobre el nivel del mar, que tendría que ser unos mil doscientos metros, ¿ok? Y es cincuenta por ciento Malbec, cincuenta por ciento Cabernet, del dos mil catorce. Ese es un, esperemos que sea bueno, este sí, este es un vino especial, porque lo compramos allá en Jujuy, en la quebrada. Ya. No. No sé si será la última botella que nos queda. Sí. En este viaje. De la quebrada de Humahuaca, ya les explicamos, porque tomamos una botella de esto ya en otra oportunidad, este es un Tanat, ¿ok? Del año dieciséis, dos mil dieciséis. Ya van a ver los videos cuando estuvimos con la dueña de la bodega, una señora súper simpática, ¿no? Ya. Muy linda persona, ahí perdidos en el medio del de la montaña, un lugar tan árido, pero súper interesante, porque los vinos han ganado concursos, y es una bodeguita pequeña, familiar, y ella nos preparó cuando paramos ahí, le preguntamos si podíamos visitar, todo, enseguida nos dijo, sí, ¿cómo no? Nos preparó, y como ven que no tiene más que una pequeña etiqueta, porque se la puso. En el momento. Así que bueno, sí, esto es el todo, ya está listo también esperando, porque cuando ve la bolsa para hacer el asado, se desespera. Ya empezamos, entonces. Empecemos. Los vamos a llevar a través de los diferentes pasos de. Vamos a empezar primero con el postre. Ya. Eh que mientras estemos haciendo el asado, se puede estar haciendo en el horno, eso va al baño María, y es el butín de pan, que va a quedar. De diez. Ok. 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 Vamos a darle. Ok. Estamos empezando con el postre ahora, el budín de pan. Sí. Este, lo que tenemos aquí es el pan de molde, o pan lactal. Ajá. Tenemos seiscientos setenta y cinco gramos. Ok. De pan. Y lo que hacemos es, esto es opcional, sacarle los bordes, ¿sí? Esto se lo comen las ardillitas después, y cortar el pan en trozos bien. Pequeños. Ok. Hacemos así. Cuidado con los dedos, porque este corta, y corta bastante, y todo a todo, a un bordo. Yo les muestro como, como lo hacemos, los bordes. Si se los quieren dejar, se los dejan, van a sentir un poquitito, algunas partecitas, un poquitito más, más gruesa cuando estén comiendo el, el budín, y si no, hacen así, y se lo sacan. No, no se desperdicia nada. Así todo el, todo el paquete de pan. Mhm. Esto también se puede hacer con cualquier tipo de pan, ¿eh? Ustedes saben que cuando nosotros éramos chicos, mi mamá cuando sobraba el pan así de varios días, o lo hacía pan rallado, o lo hacía budín, así que no es, no es cuestión de que hay que usar un tipo específico de pan, porque se puede hacer con cualquiera. Lo que pasa que nosotros no teníamos nada, y fuimos y compramos este, que funciona bien, así que, por eso que lo estoy haciendo con pan, con pan de molde, lo llamamos nosotros esto aquí. Creo que en algunos países le dicen pan lactal. Y también este, hay gente que lo licúa, si lo quiere bien, bien cremoso, lo puede licuar después, para que el pan se despedace completamente, a nosotros nos gusta que tenga un poquitito de textura, ¿no? Mhm. O sea que no lo, no lo voy a licuar yo. ¿La tienen clara? Sí. Bueno, ahí está, cuatro huevos. Que batirlos bien. Para que se se rompa toda esa cosa babosa que tiene el huevo. ¿La clara? Sí. Viste que. La cosa babosa. Esa cosa que se estira. Ah. Tienen que quedar bien batidos. O sea, una cucharada, ¿sí? Cucharada sopera. Uh-huh. Ahora. Canela. Canela. Una cucharada. OK. Ah. Bastante canela. Sí. Bien caneloso va a salir. Bueno, ahora vamos a empezar a agregar la leche y hoy tenemos bastante variedad. La cosa es así. Nosotros aquí tenemos una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, y dos latas de leche de coco. Sí. Ahora, si usted no quiere utilizar esto, puede usar leche común. Uh-huh. Vendría a ser más o menos, para la cantidad de esta de pan, un litro y medio de leche. Pero en ese caso le tiene que agregar una taza de azúcar. Nosotros como estamos usando la leche condensada. Que ya es dulce. Que ya es dulce. Entonces le vamos a agregar solamente media taza de azúcar. Ya. Sí. Usted esto lo puede manejar de acuerdo a lo que tenga en su casa. Hoy nosotros no teníamos leche evaporada, o sea que estamos usando dos latas de. Coco. De coco. Pero no hace falta ponerle coco, si usted no quiere, no le gusta, no lo tiene, no lo encuentra, póngale leche común nomás. Uh-huh. Esto no lo tomábamos nosotros de chico, cuando mi mamá compraba alguna vez, muy a las perdidas, nos escondíamos, se la, se la sacábamos, y le hacía dos huequitos, ella, arriba, en la tapa. Uh-huh. Y la poníamos en la boca y chupábamos fuerte, porque como es espeso, hay que chuparla fuerte para que salga. Sí. Y era una delicia, era como una barbaridad eso. Entonces, bueno, vamos con esto. Leche evaporada. Aquí está la otra. Ahí va la leche condensada. Ahora, vamos a agregar la leche, hay que mojar el pan. Tuvimos que usar una un recipiente más grande. Se le siente el aroma a la canela y esa leche dulce, la, ¿cuál fue? Condensada. Sí, yo quiero sentir el olor al gin. Ah, va a salir bien rico esto. Pasas. Miren, ¿saben lo que es eso? Mi gin. Ahí. Ese es el gin. Ok. El que no le gustan las pasas, que no ponga pasas, ¿ok? Pero queda medio incompleto el postre, sin pasas. No sé qué es, que hay muchísima gente que no la puede tolerar a la pasa de uva. Uh, esto va a estar. Ahora hay que dejar que el pan se embeba bien, bien, bien embebido con la, con la leche. Ok. El siguiente paso, mientras el pan se está embebiendo con la leche y todo lo que le agregamos, ahora vamos a hacer el caramelo. Para el caramelo, nosotros usamos azúcar rubia, ¿ven? En realidad, no es la verdadera azúcar rubia, porque el azúcar rubia es una que sale como que son cristales. Esto que es, es azúcar blanca con melazas. Le agregamos, miren, un poquitito de agua. Fíjense. Dos cucharaditas más o menos. Dos cucharaditas de agua. Y lo vamos a hacer que se haga una especie de, que se derrita como un caramelo. Y con este paso, uno no se puede alejar de la cocina, hay que quedarse aquí dando vueltas el azúcar, porque si no, se quema. Lo puede, si usted no tiene azúcar morena, lo puede hacer con azúcar común y corriente, azúcar blanca. Pero, ¿qué va a suceder? Esto es lo que se pone en el recipiente, abajo, antes de poner todos los ingredientes. O sea que, cuando salga del horno, en lugar de tener un caramelo oscurito, marrón, va a tener un caramelo transparente. Que va a ser como que no, no, digamos que va a tener el el look de agua, en lugar de tener el look de un de un sirup, de un caramelo que uno lo ve, ¿no es cierto? Ya lo tenemos, tiene que tener esa consistencia. Cuidado que no se les queme, ¿ok? Y ahora lo vamos a poner en el pirex. Distribuido por todos lados, igual esto después va al horno, y con el calor se va a. A derretir, ¿no? A derretir todo. Entonces, gente, ahí lo tienen. El azúcar que le pusimos abajo, el azúcar morena, que ahora se ha endurecido otra vez, como va al baño María, o sea que va flotando en agua, cuando entre al horno, todo ese azúcar se va a derretir nuevamente, y es lo que va a formar el caramelo. Lo van a meter al horno a doscientos grados centígrados, porque aquí nosotros lo ponemos en tres cincuenta, pero es Fahrenheit, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen? Una fuente con agua, ¿ven? Esta tiene agua, esto, ahí adentro, y que quede bien parejito, nivelado, porque si no le va a salir el, le va a salir torcido. Vamos a prender entonces el horno, una hora, ¿sí? Cuando hay una fiestonga así, asado, movimiento, mucha gente, parla, hablan, uno se olvida. Entonces, mi recomendación, ahí va, una hora, lo pone ahí, si usted está sentado en el patio, o está mirando cómo va el asadito, o se está tomando unos tintillos, y se olvida, eso se le va a terminar carbonizando en el horno. De esta manera, cuando suena la chicharra, usted sabe que tiene que venir corriendo y sacarlo. El que se acuerda y tiene una memoria, tal vez no lo necesita, pero en este caso, nosotros ya lo necesitamos, ¿vieron? Ahora nos vamos a abrir unos vinitos. Vamos a empezar con el de Cujuy. Este. Este supuestamente va a ser un buen vino. La uva Tanat. Vamos a probar un poquitito, sin decantar, y después cuando este esté unos veinte minutos, media hora, lo vamos a comparar qué diferencia tienen. Esta, como les digo, es de uva Tanat, que es la uva bandera de los uruguayos. Un aroma bien, bien suave tiene. Sí. Muy sabroso este vino. La señora me decía, cuando fuimos a visitar la bodega, que habían venido enólogos de de Francia, y que le habían dado una categoría a este vino, pero bien elevada, bien buena. Se lo nota que es un es un muy buen vino. Pienso que decantado va a estar inclusive mejor este. ¿Sí? Este lo vamos a tomar así, sin decantar. Si vemos que es muy agresivo, le hacemos un poco de de cantación. Sí. Y después nos vamos a prender la parrilla. Ah, perfecto por asado. ¿Qué? Ah. Hizo. No, no escucha. Bueno, no se quejó para nada este. Salud. Salute, feliz veinticinco. Ah. Súper suave este vino. Sí, es súper suave. No hace falta decantarlo este vino. Sí, no, no necesito decantar. No, no necesita, súper, súper suavecito, sedoso. Sí, está bien ahora. Está bien para beberlo así, directamente de la botella. Mmm. Mmm. Vamos afuera. Ok, entonces, ahora, una pequeña explicación, ¿por qué se celebra el veinticinco de mayo en Argentina, para los que estén mirando, de otros países? Sí, dado que estos videos se se ven en todo el mundo, hay mucha gente que se va a preguntar qué es el veinticinco de mayo, que están celebrando el día hoy. El veinticinco de mayo en Argentina, también conocido como la semana de mayo, o el día de la patria, fue una semana que abarcó del dieciocho de mayo al veinticinco de mayo, durante mil ochocientos diez, estamos hablando. Argentina todavía era parte del virreinato del río de la plata, ¿no es cierto? Y como España en esa época había sido los franceses, Napoleón, habían tomado, y Argentina, en ese momento, digamos que tenía un virrey, el virrey Cisneros, español, y el virrey les pidió al pueblo argentino que siguiesen fiel a la corona, pero en ese momento, este, empezaron los movimientos de revolucionarios y de libertad, y se creó, este, lo que se llama el cabildo creó, creó la primera, la primera junta, el primer gobierno de criollos, digamos, que decidieron, este, formaron una, una junta de gobierno, y el día veintitrés de mayo lo pusieron a Cisneros como presidente, al virrey. Sí, pero eso cayó malísimamente mal, este, en el pueblo, y finalmente el veinticinco lo destituyeron, lo sacaron, digamos, del juego, y se formó la primera junta de gobierno, realmente, de, de criollos, de argentinos, y ahí es cuando se hace la declaración de la independencia, pero no es que se haya independizado el país en ese momento, porque la independencia tardó seis años más, que fue el, el, el nueve de julio de mil ochocientos dieciséis, entonces, el veinticinco de mayo, lo que se conmemora. Conmemora. Es esa semana de. Los comienzos. Los comienzos de la patria, digamos, si se quiere. Por eso que se llama el, el, el día de la patria. Así que los que no son de Argentina, más o menos con esto, a grosso modo, ¿vieron? Les informo qué es lo que significa el veinticinco de mayo, y por qué se lo llama el día de la patria, o la revolución de mayo, fue eso, fue el, 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 digamos que el, el primer, eh, golpe de, de rebelión, si se quiere, contra el, la corona, contra la, la corona española, y lo que después llevó a que los demás países se liberasen, Argentina, Chile, Perú, y por el norte venían liberando también, y bueno, ya, ya saben, cada uno lo, el resto, ¿no? Pero eso fue, ¿ahora vamos a prender el foguito? Sí. Entonces me voy a tomar mi vinito, porque si no, no puedo asar con esto, el garguero seco hace un solazo, ¿cuánto debe estar haciendo? Treinta grados. Creo que va a subir a veintiséis. Ok. Hace dos días que fue, la primavera explotó. Finalmente estábamos con la calefacción prendida dos días atrás, y hasta inclusive había un poquito de nieve en las mañanas, escarcha, y de golpe llegó, pero con una fuerza de loco, y hay que aprovecharlo. Ya. Tan hermoso, han, han explotado, es un explosión de flores, de un día al otro, usted no se da una idea en este país, como, como, como agarra la primavera cuando llega la desesperación de la naturaleza, lo primero, flores, y ha sido algo que están los dos peros, dos manzanos, un cerezo guindo, que tenemos aquí, y hoy voy a hacer el asadito entre medio de todos estos árboles floridos que tenemos, un espectáculo. Un espectáculo. Un espectáculo. Un espectáculo. Vamos. Vamos. Asad. Ya estamos con los carbones arrancando. Uh-huh. Nos estamos tomando unos vinitos. Uh-huh. Pero yo saben cuál es el problema, hoy no desayuné. Entonces Audrey vino a mi rescate. Un pedazo de pan. Con pan. Con pan. Pan con vino. Marcelino, pan y vino, ¿vieron? Para no, para no chuparnos, porque si no, tomamos vino puro, y no hemos almorzado, no hemos desayunado, y vamos a quedar hablando pavadas, así que más vale hacer las cosas como se deben hacer. Los carbones ya están andando, y prontito ya tenemos la carne arriba de la parrilla. Todos familia sin desayuno. Ya. Nadie desayuno. Hoy no hubo tiempo. Salimos corriendo al mercado a comprar los ingredientes. Y nos estamos preparando y reservando para la que se viene. Uh-huh. Eso es. Así que, pan y vino por el momento. Ok, vamos para allá, Togo. Sit, Togo. Hacele escuchar el jet. Oh, tienes que escuchar. Click, click. ¿Cuál es? ¿Es ese? Ok, sit. Sit. Dile, papá, que te juegue. ¡Ese, eso, eso, eso! Gracias por ver el video Bueno gente, aquí adentro están las costillitas de cerdo, vamos a cortar caminos si se quiere, porque si estas las pongo aquí en la parrilla sin envolverlas en aluminio, tres, cuatro horas necesitan para cocinarse, las envuelvo en aluminio y en una hora, una hora y veinte más o menos, ya van a estar listas, o sea que ya están listas, es una cuestión de que aquellos que tienen tiempo y le gustan sentarse tres, cuatro horas alrededor de la parrilla, tomarse unos vinitos, hablar con los amigos, la ponen sin aluminio, los que la quieren sacar un poquito más rápido, la envuelven en aluminio, hora, hora y cuarto, hora y veinte, y después les muestro que se hace atrás de eso. Ahí va, fuego directo, eh? A la parrilla. Ahora aquí. Vamos a poner el pollo. OK. Aquí tenemos un medio pollo. Patitas. Y acá tenemos. Grande. El pollo grande. Fuego. Moderado. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ahí. Ahí. Nueve. Nueve. Nueve, diez. Tiene que aguantar. Corizo. Corizo picante. Salchichitas, perro caliente, como quieran llamarle. Hamburguesas. Y este es el togo que lo podemos poner ahí, que se vaya haciendo despacito. No, no. Y ya. No. No, no. No. No, no, no. 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 Bueno, estamos en la noche. empezando con las hamburguesas y los hot dogs que siempre son los primeros en salir. Estamos muertos de hambre. Ya. Así que le vamos a dar. Disculpen la gorra, pero yo tengo que entrar y salir al sol, o sea que no me la voy a sacar. Probando esto. A ver, Audrey, ¿qué tenés? ¿Un hot dog? Está rico. ¿Hamburguesa? Esta tiene jalapeño y queso adentro. Créanmelo que se siente el jalapeño, ¿eh? Uh, está buenísimo esto. Muy bueno. Yo estoy probando ahora la ensalada de fideos codito con apio y mandarina. Es una linda ensalada para el verano. Mira, para un día de calor. ¿Qué vas a comer? Para mí hamburguesa con queso y jalapeño. Sin pan. Sin pan. Simple carne. ¿Estás a dieta? No, no. No, no. En los comentarios todos quieren escucharlo a Samuel hablar español. Esta. Este distinto sabor. Un poquito picante. Picante. Ya, es una rica hamburguesa. Sí. A mí también me gusta. Esta porción es grande. Sí. La mejor. Y vino suave. Uh-huh. Todo es bien. Todo bien. Sí. Ok. Y ahora estamos esperando que los otros cortes estén listos. Todavía queda el pollo. Tres tipos de pollo, ¿no? Y los chorizo. Chorizo y las costillitas de cerdo. Así. Bastante. Ok. Vamos a comer bien hoy. Buen provecho todos. Tobi también está esperando que su carne esté lista. No. Todavía falta. Todavía falta. Ok. Ahora vamos a sacar el budín de pan. Del horno. Del horno. Con cuidado. Uy, qué calor. Uh. Uh. Uh, lindo aspecto. No se olviden que el azúcar, el sírup, la de la azúcar derretida está del lado de abajo. Uh-huh. Pero no lo vamos a dar vuelta. Cuando lo cortemos en porciones, la azúquita ese quemado se lo vamos a poner encima. Uh-huh. Ahora lo dejamos que se enfríe un poco y seguimos con el asadito. Ok, vamos. Vamos. Chori, chori. Está bien caliente este chorizo, pero bueno. Un poco de un poco de verde para disimular, para no sentirse culpable, ¿verdad? Con todo lo que está, toda la grasa que estamos comiendo, poner un poquito de verde y pasamos el examen. Después en el médico le digo, no, sí, yo como ensalada todos los días. Me pregunta, ¿qué come? Ensalada todos los días. No le digo que le pongo cuatro hojas de lechuga arriba del chorizo, ¿verdad? Muy bueno. Ya viene lo tuyo. Vamos probando el pujeño. El tanato. Está bueno, ¿no? Aterciopelado. Los vinos de ese viñedo en Jujuy salieron muy buenos. Todas las botellas que trajimos y que hemos probado acá, la verdad que nos gustaron todas. Ya, un buen vino. Un vinazo. La verdad que recomendable y para un asadito, el problema es donde conseguirlo, ¿no? Ya, no sé si llega hasta Norteamérica este vino. No, Norteamérica, no sé si llega a Buenos Aires este vino. No, sí, lo vimos en un supermercado en en Almagro. Así que llega, llega. Sí, bueno. Ya, y los precios fueron bastante parecidos a lo que pagamos en la bodega. No fue súper barato, digamos, ¿no? No, no. Y las hamburguesas, una delicia, los hot dogs, los perros calientes, perfecto, el chorizo de diez, la ensalada aquí hizo mi esposa, número uno, hay que felicitarla. Para aquellos que quieran saber sobre la ensalada de fideos coditos, ensalada fría, con gajitos de gajitos de mandarina, entonces, se hierve el fideo, tres tazas de fideo, una taza de mayonesa, las mandarinas que usted le quiera poner, dos cucharadas de vinagre, y dos cucharadas de mostaza. Ahí lo tienen. Una delicia. Sí. Miren. Vieron, para salir un poco de esa rutina de lechuga, tomate, ensalada de papa con huevo. Prueben esto, que les va a salir, pero... La carne para todo. Sí, todo. Se dio tu churrasco, todo. Mamá te corta todo. Para todo aquí. Todo, mamá te da, anda. Todo, se ha dado cuenta que hay pollo. No, pollo para vos no, todo, vos tenés tu steak. Anda, anda a comer tu churrasco, todo, anda. Mamá, mamá. Mamá. Yo voy a probar el pollo. Oh, ya. Samuel, ¿qué pollo tiene? Tandoori. 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 A ver, estilo griego y al estilo indio. Y también hay al estilo portugués. A ver, ¿qué les parece? Mmm. ¿Cómo salió eso? Supongo es esta. Masala. Masala, OK. Especias de la India. Masala mixto. Ya. Sí. Picante. Picante de la India. OK. Y el que tal? Muy rico. Muy rico. Está delicioso. Sí. Mmm. Salió espectacular. Sí. Wow. Mmm. Muy, muy, muy jugoso. OK. Salió bien el pollo entonces. Y todavía queda más carne en la parrilla? Sí, quedan las costillitas de cerdo. Ah, OK. Que ahora cuando terminemos con esto lo vamos a ir a, a, a terminar. Ok. Ok. Ah. Ah. ¿Vale a ver? Su rosa. Ya, bonito. Salsa de barbecue. Lo damos vuelta. Las costillitas de cerdo ya estuvieron hora y media envueltas en el aluminio. ¿Qué hacemos ahora? La sacamos del aluminio y la ponemos un poquito en el fuego. Yo le pongo un poco de esta salsa de barbecue. Le ponemos por un lado, la ponemos hacia el fuego, hacia abajo, la dejamos un par de minutos para que agarre ese gusto a dulce. También, ¿no? La vamos a dar vuelta nuevamente para que se cocine un poco la salsa del lado del hueso también y ya después la sacamos y la comemos. OK, salieron las costillitas de cerdo. Costillita de cerdo, gente. Tremendo pedazo, ¿eh? Soda para mí. Ok, estamos aquí con mi hermana Ariel. ¿Qué tal estuvo el asado? Muy rico. Comieron bien. Me llené. Ajá. Estoy satisfecha. 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 Entonces, hoy, como es un día que más o menos estamos casi todos, no todos, pero casi toda la familia juntos, la tengo aquí al lado y la voy a, la voy a aprovechar para hacerle algunas preguntas. ¿La vas a entrevistar? Una entrevista. Una entrevista. Para ustedes. ¿Cómo se dice? No sé. ¿Cómo se dice? Recrutar. 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 Porque la gente pregunta, ¿y dónde está? ¿Y dónde está tu hija? La menor. OK. Entonces, vamos a ver, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? A ver. Me llamo Ariel. Ariel Le. Ariel Le, con una extra L y E. El y E, Ariel Ye. OK. Y decime un poquito, entonces, estamos hablando que, ¿en qué trabajas? A ver, la gente quiere saber qué haces. Yo trabajo en el aeropuerto, en la sección donde dicen las maletas, que no traigan líquidos muy grandes, o cremas muy grandes, que se traen los duty free, otros aeropuertos que están a bolsas correctas, si no, no nos quedamos y va a la basura. Y a la basura. A la basura se va todo. O sea, que estás en la zona de seguridad. De seguridad, en las bolsas. Y la gente que va a subir a los aviones, cuando pasa por seguridad, tu trabajo es fijarte que esté todo en orden. Sí. La máquina, estás en la máquina de rayos X, también? Mmm. Bueno, hay diferentes posiciones, pero está adelante, necesitas el pasajero, ponga tus maletas en la cajita, los sacos, todos se saca. Están en las máquinas que detectan los metales. También te llaman muchas veces, porque como hablas español, hay gente que viene de otros países que no hablan inglés y te vienen a buscar a vos. Sí, casi siempre son de México o España, que necesitan traducciones, o colombianos. Y tú, él es la que le hace la traducción. Me llaman Ariel, ven para aquí, ven para acá, y ahí voy. Sí. Vieron la, vieron la importancia de aprender idiomas. A la gente joven, les digo, aprendan los más idiomas que puedan, porque hoy el mundo cada vez se achica más, y hace falta. Ella, cuando era pequeñita, no querías hablar español, ¿no es cierto? No. Yo los obligaba, los obligaba a hablar español, y cuando me hablaban en inglés, yo les decía, no entiendo nada. Hablame en español, porque yo no hablo inglés. Y poco a poco, se fueron dando cuenta Audrey con sus viajes internacionales, ahora Arielita que está trabajando en el aeropuerto, mi otra hija que trabaja en el hospital y tiene pacientes de habla hispana, en fisioterapia, y necesita el español. ¿Vieron cómo papá sabe? Papi, se la saben todas. Se la saben todas. Se la saben todas. Y los empujé, los empujé con mi esposa, los empujamos a que aprendan el español, y hoy, ¿están agradecidos o no? Sí. Sí, sí. Muy, muy agradecidos que te empujaste a usar el español en casa. Ahora, estamos en época de pandemia, ¿qué pasó al aeropuerto? Bueno, cuando vino coronavirus a Toronto, casi un montón de vuelos han cancelado, así que no hay pasajeros, y también yo perdí mi trabajo temporario, así que no sé cuándo voy a regresar. Pero de momento, ¿qué te está ayudando el gobierno de Canadá? A ver, ¿qué te toca? Bueno, hay dos opciones, lo que yo tengo es el que es el seguro de empleo, que me dan dos mil por un mes. Dos mil dólares por mes, te toca. Sí. O sea que no, no te dejaron en la calle sin trabajo y sin dinero. No, no, no. Me tienen un poco desempleada, no se sabe cuándo va a empezar el sistema de aeropuertos y viajes internacionales, pero de momento el gobierno federal le está dando dos mil dólares mensuales, ¿por cuántos meses es esto? Cuatro. Para mí, cuando regrese, cuando ya regresa al trabajo, ahí se me termina, tengo que avisar, o ya estoy trabajando, córtenmelo. y si se demora seis, siete, ocho meses, te siguen pagando. Me siguen pagando, sí. Sí, ok. Bueno, porque ella cuando le pagan todos los meses, le descuentan para el seguro de desempleo, ¿no? Sí. El deduction. La deducción. La deducción. Sí. Cada pago, cuando trabajaba, me iba el empleo. Y también estás, tenés unión. Sí, también tengo unión. Sindicato. Todos beneficios. Beneficio dental. De medicina. Medicina es gratis. No, remedios. Remedios. Ah, ok. Medios, el dentista. Oculista. Creo que es un por ciento chiquito que te cobran. Sí. Y aparte, aparte, va para un plan de pensión, ¿no? Sí, una porción chiquita también va. Entonces, un poquito para cada lado llega. Sí, ayer que hablábamos sobre el tema de las jubilaciones, que ya habrán visto el video, ahí es cuando yo les hablo de que hay unas pensiones que aparte del gobierno, son las pensiones privadas, que aquellos que trabajan en sindicatos, uniones, o algún tipo de ese trabajo que tengan las pensiones privadas como ella, hacen contribuciones cada vez que les pagan, y el día que se jubilan, les toca parte del de la pensión del gobierno canadiense, les toca la pensión privada, ¿no es cierto? Ok. ¿Qué más? ¿Qué más quieren saber? ¿Qué más quieren saber? Esa es una buena introducción a su trabajo. ¿Qué es mi trabajo? ¿Qué hago? Ya. Bueno, eso es lo que hay. ¿Cuánto? ¿Qué estudios tienes? ¿Qué has estudiado? Un montonón. Creo que Ariel es la que más estudió de nosotras tres. Del secundario después que estudiaste. Tengo dos diplomas de colegio y dos certificados que es de policía, para trabajar con animales, para trabajar en la aduana, el custom, la inmigración y la aduana, y para trabajar en... ¿Halfway House? ¿Cómo se dice? O las casas donde salen los prisioneros. O los jóvenes después de la cárcel para tratar de entregar, introducirlos. Introducirlos. Introducirlos a la sociedad y todo eso. Sí. Así que medio como que servicios sociales, ¿sería eso? Algo así, pero más como en cárcel, ese tipo, estilo eso. Ok, ok. ¿Cuántos años de colegio, colegio hiciste entonces? Seis. Seis. Cuatro, ya, casi seis, seis años de estudios. ¿Y cuánto? ¿Cuánto le debes dinero al préstamo de los estudiantes? Al gobierno empecé con veintiocho mil, y ahora les debo casi veinte, veinte mil todavía. ¿Ya les pagaste ocho? Ya les pagué ocho. Ok. ¿Y les vas pagando de a poco? De a poco. Cada mes te dan una... ¿Una cifra? Una frisa que tienes que pagar. Ajá. Y ahí le das dando cada mes, si quieres dar un poquito más, le das un poquito más, y de poco a poco, y. Ahí está. Ah, muy bien. Así como estudian en Canadá, se reciben, tienen su diploma, y después cuando empiezan a trabajar, van devolviendo los préstamos poco a poco, y. Con interés. Con interés. Por supuesto. Ya. Ok, pero ¿qué pasó ahora con la pandemia? ¿Qué pasa con los préstamos? ¿Estás pagando o no? Bueno, tienes la opción de, te dan seis meses donde no tienes que pagar, y después de seis meses, ya ya empieza todo otra vez. Ajá. Pero cuando a mí me pagan, tengo suficiente para pagar todo. ¿Seguis pagando? Sigo, sigo pagando, le doy un poquito extra para tratar de. Ok. Porque si no, el interés te va. Subiendo. Subiendo. Ok. Y tienes un auto. Tengo el auto todavía. ¿Lo vas pagando? Te voy pagando cada mes, y estoy guardando. También para pagar todo. Cuando se termina el. El. Noviembre. Del año. Ya de este año. Ya de este año. Ya de este año. Ella tiene un auto que lo compró bajo list. Que es como un. Como un. Como un. Como un. Un alquiler, ¿no? Sí. Sí. Y ahora a final de este año se le termina el. Los cuatro años. Y tiene que decidir. Si devuelve el auto. O lo compra. O lo compra. O se lo queda. Si se lo queda. Tiene que comprar la diferencia de lo que ha ido pagando. A lo que queda de balance. Y si lo devuelve. Se queda con las manos vacías. Pagó durante cuatro años y no tiene nada. O sea que el tema es quedarse con el auto. Sí. Entonces ella ha ido poniendo dinero de a poco de costado. Para cuando llegue ese momento. Lo pueda comprar directamente. Se puede financiar también, ¿no? Sí. Pero vos lo querés comprar. No, por. Ya cuando se me acabe lo voy a comprar. Toda la deuda. Toda la deuda. Que le son como ocho mil dólares. Casi más o menos ocho mil por ahí. Ok. Entonces ahí ven. Vivís con nosotros. Vivo en casa todavía. No puedo comprar casa. Que los casos acá en Toronto son. Son un millón de dólares. Un millón. Empezando un millón para arriba. No. Ese es el daño que le han hecho a las a las nuevas generaciones en este país con el tema de la especulación de todos estos inversores extranjeros que han dejado entrar a este país y han comprado propiedades a lo loco y han hecho que los precios se escapen a las nubes y aquí están las las víctimas. Las nuevas generaciones. Que tradicionalmente en Canadá. Podían casarse y a tener acceso a comprar una vivienda. Hoy en las ciudades grandes como Toronto, Vancouver, se les hace cuesta arriba porque los precios son muy grandes, muy elevados y ella trabajando y él que sería el esposo eventualmente trabajando. No califican para ese tipo de préstamo. Tienen que dar mucho dinero de anticipo para que banco les dé una hipoteca sobre una casa que vale un millón de dólares, ¿no? Un millón. Un millón y medio o dos millones de dólares. Acá, por eso, en esta ciudad es muy difícil, yo siempre les digo, acá en Toronto hay que ganar mucho dinero. Ya. Para que la calidad de vida sea que valga la pena, ¿no? Ahí los salarios son buenos, por supuesto, pero el problema es cuando la gente gana salarios básicos, mínimos. No es suficiente. Cuánto es ahora, catorce la hora, el mínimo? Catorce. Catorce, catorce la hora. Es, 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 es muy difícil, se puede vivir bien alquilando, y etcétera, pero para acceder a una vivienda propia, se hace cuesta arriba, siendo diferentes los pueblos aledaños, los pueblos más alejados, que las propiedades son más baratas, pero está el problema de que, ¿qué hace uno ahí? El trabajo es más. No hay nada. Más escaso, no hay nada. Mmm. Así que, bueno, más o menos, alguna otra cosa que, Audrey, que quieras saber, que puedas algo. Algo más. Bueno, a mí, a mí me impresionó que Ariel habla muy bien el español, como siempre hablamos en inglés. Claro. Nunca le escucho hablar en español. Muy bien, Ariel. Pasé, pasé. Pasé el examen. Pasé el examen. Ahora le toca el colorado para hacer el examen. ¡Colorado! Me llamo Samuel, soy de Canadá. Ok. Me gustó mucho, vino tinto de Argentina. Ok. Y bueno, ahí vamos a dejar la cámara de lado. Todo es delicioso. Nos vemos con el postre en un rato. El pudín de pan ya salió. Aquí lo tenemos. Normalmente lo que hay que hacer es desmoldarlo, darlo vuelta, para que la parte de abajo, donde está todo el sírup de la, el azúcar derretida, quede arriba. Pero nosotros no vamos a hacer eso, lo que estamos haciendo es cortándolo en porciones y lo damos vuelta arriba en el, ya en el plato, ¿ven? ¿Cómo queda? Miren. Ahí está, ahí está la parte de abajo del pudín. Lo hemos probado y ha salido bien suave, bien, bien rico, y vamos a ver, yo lo, todavía no lo pruebo yo, lo probó mi esposa y dice, está muy bueno. A ver. ¿Cómo salió? Una delicia. ¿Ya? Oh, dulzón, tiene gustito a. ¿Se le siente el gin? El coco. Coco. Ah, la leche de coco. La leche de coco se le siente bastante, y está bien suave, el pan se deshace solo como, parece que no fuese ni siquiera pan, parece que fuese una masa, así que sí, es, miren, más fácil que esto. No hay. No hay. Todos aquellos que lo quieran hacer, sigan la receta que le hemos mostrado a nosotros, como lo hicimos, y les va a salir un espectáculo. Y es un postre que. Sí. Va bien con, en cualquier ocasión, digamos. Y Audrey. Ahora lo pruebo. ¿Está bien? Muy bueno. Es bien cremoso, ya. Sí. Este año no hicimos locro porque el año pasado hay un video en la página del canal del locro que hicimos para el 25 de mayo, entonces no queríamos repetir la misma, la misma secuencia, le vas a poner el link. OK. Para que la gente que quiera ver el locro el año pasado, lo pueda ver, y este, sí, ahora, mensaje, bueno, este, el todo está loco con el agua, parece que estuviera cazando, no sé qué, este, el país se va a terminar, este, después de esta pandemia, en situación bastante complicada, ¿eh? Nosotros también, tal vez, aquí lleguemos a tener situaciones económicas adversas, pero yo pienso que los países de Latinoamérica, y especialmente Argentina, como ya venían acarreando una situación económica deplorable, desastrosa, no hay otro, no hay otra forma de decirlo, se les va a hacer bastante cuesta arriba. O sea, que la única, el único consejo que se puede dar en este momento es que dejen de lado todo lo que es división, y bueno, que traten de todos juntos tirar para adelante, ¿vieron? Porque, no sé, se habla mucho de la grieta, pero yo lo veo que más que una grieta es un abismo, lo que hay en la Argentina. Y no es el momento, y no lleva nada, todo eso. Personalmente, mi consejo es, dejen todo eso de lado, pónganse en las pilas, todo el mundo tirando para el mismo lado, de la misma soga, para sacar al carro del barro, y, y si no, la situación, lo único que va a hacer, va a ser desmejorarse y empeorarse. Entonces, lo, lo único que queda es ponerse todos juntos, tirar del carro, todos juntos, y esperar que, con esfuerzo, sacrificio, trabajo, requiere mucho trabajo, esto se pueda revertir. Así que, bueno, ese es mi mensaje, y esperemos que alguien lo escuche. Así que, tata. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.